Soy Vladimir Copal. Ahora soy profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pilsen en la República Checa. Ahora también soy presidente de la subcomisión jurídica de la Comisión de Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. En los años 80, fui funcionario de alto nivel de las Naciones Unidas y posteriormente jefe de la División de Naciones Unidas de Asuntos Relacionados con el Espacio Ultraterrestre. Mi conferencia se llama Desarrollo Progresivo del Derecho Espacial Internacional en las Naciones Unidas. En esta conferencia se intentará caracterizar y evaluar la construcción de una base jurídica internacional para las actividades en el espacio, tal como se ha desarrollado en las Naciones Unidas a través de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos y su subcomisión de asuntos jurídicos. También se examinarán brevemente los problemas y las perspectivas del desarrollo futuro de esta base. Por último, se esbozará la naturaleza del sistema de derecho espacial como parte del derecho internacional actual. En la primera parte de mi conferencia me voy a referir al origen de la consideración de los problemas jurídicos relacionados con las actividades espaciales en las Naciones Unidas. La consideración de los problemas jurídicos de las actividades espaciales en las Naciones Unidas comenzó casi simultáneamente con los primeros vuelos espaciales, los cuales se realizaron con el lanzamiento de satélites artificiales a la órbita terrestre bajo los auspicios del Año Geofísico Internacional. La exploración del espacio ultraterrestre con medios sin precedentes de la tecnología espacial se convirtió en una parte esencial de ese amplio programa científico que se realizó con éxito de 1957 a 1958. Otra parte esencial del Año Geofísico Internacional fue el desarrollo de la cooperación internacional en cuanto a las investigaciones científicas en la Antártida, cuya aplicación exitosa llevó a la conclusión del Tratado de la Antártida el primero de diciembre de 1959. Este instrumento fue un ejemplo de cómo encarar los problemas de las relaciones internacionales y era la necesidad de regularlas debidamente a raíz del progreso de la aplicación de la ciencia y la tecnología en nuevas áreas especiales. A diferencia de la Antártida, que en esa época interesaba solamente a unos pocos estados, las actividades espaciales, su impacto sobre el mantenimiento de la paz en las relaciones internacionales y una visión de sus posibles beneficios para toda la humanidad crearon desde un comienzo gran interés y preocupación también en toda la comunidad internacional. Por lo tanto, era apenas natural que la organización mundial existente, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, se convirtiera en el escenario de los debates sobre este tema, a pesar de que los primeros vuelos espaciales fueron realizados solamente por dos grandes potencias que eran las únicas que tenían los medios para hacerlo. Desde el punto de vista político, el desarrollo de la cooperación internacional entre ellas y su disposición a negociar una reglamentación adecuada de las actividades espaciales fueron propiciados por una reducción de las tensiones entre los bloques político-militares de la época que habían sido establecidos durante la época anterior de la llamada Guerra Fría. Sin duda, la cooperación en cuanto a las actividades espaciales que llevó a las negociaciones sobre instrumentos jurídicos para regir la exploración pacífica y la utilización pacífica del espacio ultraterrestre ayudó mucho a cambiar la situación de las relaciones entre el este y el oeste desde el borde de la guerra hacia una competencia pacífica y cierta cooperación en las actividades espaciales. El establecimiento de un órgano especial en las Naciones Unidas para tratar los problemas de la cooperación internacional en las actividades espaciales se convirtió en una medida esencial para el desarrollo de esta tendencia. Ese órgano fue creado inicialmente como Comité ADOC en virtud de la resolución pertinente en 1958 de la Asamblea General y estaba compuesto de 18 Estados miembros de la ONU. El Comité ADOC preparó un informe en ese periodo de sesiones en que se incluyó una evaluación de los aspectos jurídicos pertinentes. Apenas un año después, se combinó en transformar el Comité ADOC en un órgano permanente. En el periodo de sesiones 14 de la Asamblea General en 1959, desde entonces, la nueva Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, llamada COPUS, y así la voy a seguir llamando, se convirtió en el punto central de la organización para la cooperación internacional en las actividades espaciales. La Comisión empezó con 24 miembros y fue ampliada varias veces hasta alcanzar los 69 Estados miembros actuales. Sin embargo, pasaron dos años más antes de que la Comisión iniciara negociaciones reales. La Asamblea General aprobó por unanimidad un programa de cooperación multilateral en la exploración y en la utilización del espacio ultraterrestre en la Resolución A, 1721 de 1961. En la primera parte de la resolución, se recomiendan algunos principios fundamentales para regir las actividades espaciales de los Estados. Es interesante observar que la resolución llevó de inmediato a una decisión sobre tres asuntos fundamentales. Los principios de la legalidad internacional, de la libertad de las actividades espaciales de conformidad con el derecho internacional y de la no apropiación del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes se convirtieron así en pilares del derecho espacial nanciente. En la misma resolución, la Asamblea General invitó a la Comisión a estudiar y a presentar un informe sobre los problemas jurídicos que podían surgir a raíz de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Ese fue el mandato original de la Comisión en el campo jurídico y sigue en vigor. En la misma resolución, también se crearon directrices para el desarrollo de la cooperación internacional en varias esferas, como telecomunicaciones, meteorología, etc., que en ese momento se consideraban útiles y viables. Además, se estableció la estructura interna de la Comisión que creó dos subcomisiones, una jurídica y una científica y técnica, para examinar propuestas específicas de los estados miembros de la Comisión en cuanto a asuntos científicos, técnicos y jurídicos. Ambas subcomisiones iniciaron sus labores en Ginebra en 1962 y se siguieron reuniendo casi todos los años. Tiene los mismos miembros que la Comisión Principal, COPOS, y por lo tanto, se convirtieron en periodos de sesiones especializadas de la Comisión Principal, dedicados a temas que forman parte de sus mandatos respectivos. Además, se fue desarrollando en los años siguientes la práctica de aceptar como observadores a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de asuntos relacionados con el espacio fuera de la ONU. Este se desarrolló en los años siguientes. Los estados miembros de COPOS llegaron a un acuerdo importante sobre la toma de decisiones en la Comisión y en las subcomisiones que se presentó en la declaración del presidente de la Comisión. De conformidad con esta decisión, todas las decisiones de la Comisión y de las subcomisiones se deben tomar por acuerdo sin necesitar votación. La aprobación de este principio, que luego se llamó la regla del consenso, fue un requisito previo para lograr resultados efectivos en todos los campos en materia de cooperación internacional en las actividades espaciales y en el desarrollo del derecho espacial en las Naciones Unidas. Posteriormente, la regla del consenso empezó a aplicarse en otros órganos de la organización, incluida la Asamblea General. Por último, se estableció en la Secretaría de las Naciones Unidas un grupo de asuntos del espacio ultraterrestre que luego se convirtió en la División de Asuntos del Espacio Ultraterrestre en que yo trabajé. Esta división se estableció en el Departamento de Asuntos Políticos y el Consejo de Seguridad de Nueva York para ayudar a la Comisión, a sus subcomisiones y a sus grupos de trabajo en sus labores. En la primera mitad del decenso de 1990, la División se amplió y se convirtió en la actual Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y se trasladó de Nueva York a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Desde entonces, todos los periodos de sesiones de la Comisión y de las dos subcomisiones se han celebrado en esa ciudad. En Viena también han tenido lugar tres conferencias de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos que se celebraron en 1968, en 1982 y en 1999. En el segundo capítulo de mi presentación me voy a referir a la construcción de una base jurídica internacional para las actividades espaciales y su estado de desarrollo actual. Desde cuando se iniciaron las labores de COPUS y de la subcomisión jurídica, se han considerado muchos temas y se han aprobado resoluciones pertinentes al respecto. En particular, hay cinco tratados internacionales y cinco series de principios que se recuerdan en general como los principales resultados actualizados de los debates y representan logres impresionantes. Por lo menos debemos presentar un breve resumen de estos instrumentos que son con frecuencia llamados Derecho Espacial de las Naciones Unidas. La declaración de los principios jurídicos que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre aprobada por la Asamblea General en 1963 se convirtió en el primer resultado del proceso de elaboración del derecho. La declaración de 1963, como se llama general, no era un tratado porque como resolución de la Asamblea General podía formular solamente recomendaciones a los estados miembros, a los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas y a toda la humanidad. Sin embargo, la declaración planteó una serie de principios importantes que luego se pudieron convertir en disposiciones jurídicamente vinculantes del Tratado de 1967 sobre el espacio ultraterrestre, algunas sin cambio y algunas con un texto más elaborado. El Tratado sobre el espacio ultraterrestre se refiere a los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, que se firmó en Londres, en Moscú y en Washington el 27 de enero de 1967. Este se convirtió en el instrumento jurídicamente obligatorio fundamental del derecho espacial actual. Se refería a todos los problemas cuya solución en este periodo se consideraba necesaria para crear una base suficiente para la cooperación internacional en las actividades espaciales. No solamente se aprobó por consenso, tanto en la COPUS como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que también pronto obtuvo un número relativamente elevado de estados partes, que lo aceptaron como instrumento jurídicamente vinculante para ellos, así que pudo entrar en vigor ese mismo año, el 10 de octubre de 1967. A pesar de tener algunas normas específicas, el tratado se mantuvo al nivel de las reglas jurídicas generales, como su título lo indica, tratado sobre los principios. Entre los principios se deben comentar aquí por lo menos algunos porque representaron un progreso importante en la construcción de los fundamentos del derecho espacial y además fueron una contribución importante al desarrollo del derecho internacional en general. Ante todo, se trataba de un grupo de principios incorporados en el artículo 1 del tratado sobre el espacio ultraterrestre en beneficio de todos los países. La libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes por parte de todos los estados y también la libertad para la cooperación internacional para la investigación científica y la cooperación internacional para la investigación. Además, el principio de la no apropiación del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, en el artículo 11 del tratado, que ya estaba consagrado en la declaración de 1963, se confirmó de nuevo y permaneció intacto en una frase breve pero amplia en que se declara la prohibición de la apropiación nacional por todos los medios de la nueva y amplia área que se había abierto para la humanidad. En el artículo 13 se repitió uno de los primeros principios del derecho espacial que ya figuraba en la resolución de la Asamblea General A1721 de 1961, a saber, el deber de realizar las actividades espaciales de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Además, dichas actividades se realizarán en aras de mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la cooperación y la comprensión internacionales. En el artículo 4 del tratado se fijó la primera base jurídica para la desmilitarización del espacio ultraterrestre, a pesar de que en ese momento solamente se fijaron algunas limitaciones específicas de las actividades militares en el medio ambiente del espacio. Los Estados partes se comprometieron a no colocar en órbita alrededor de la Tierra objetos que llevaran armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción en masa, a no instalar ese tipo de armas en cuerpos celestes, en el espacio ultraterrestre, en ninguna otra manera. No se prohibieron, sin embargo, las armas convencionales. Se incluyeron en el párrafo 2 del mismo artículo limitaciones más amplias para las actividades militares. Sin embargo, se refieren solo a la Luna y a otros cuerpos celestes, no al espacio ultraterrestre mismo. Según esta disposición, la Luna y otros cuerpos celestes serán utilizados por todos los Estados partes en el tratado exclusivamente para fines pacíficos. Esta cláusula general va acompañada de una serie de prohibiciones concretas de diferentes tipos de actividades militares. En el artículo 5 del tratado, figuran los principios básicos en cuanto a la asistencia para los astronautas en caso de accidente, dificultades o aterrizaje de emergencia en el territorio de otro estado o en alta mar. Cabe señalar en especial el artículo 6 del tratado, que contiene el principio de la responsabilidad internacional de los Estados en cuanto a las actividades espaciales nacionales, independientemente de si las realizan organismos del gobierno o entidades no gubernamentales, y también en cuanto a garantizar que las actividades nacionales se realicen de conformidad con las disposiciones del tratado sobre el espacio ultraterrestre. El texto de este principio, que también apareció por primera vez en la declaración de 1963, surgió como fórmula de transacción entre las opiniones divergentes de los que querían reservar las actividades espaciales a los estados y a las organizaciones internacionales. Esa era la realidad en esa época. Y por otra parte, los que querían dar acceso a esas actividades, también a las entidades no gubernamentales. Después de algunos debates controvertidos, se negoció una solución de transacción y los estados partes en las negociaciones convinieron en la participación de las entidades públicas y privadas y así se dio al sector privado la posibilidad de realizar actividades espaciales junto con los estados y las organizaciones internacionales. Luego se confirmó la importancia de este acuerdo en la participación creciente de las entidades no estatales en este tipo de actividades. Al mismo tiempo, los estados respectivos asumieron una responsabilidad directa, no sólo por sus propias actividades espaciales, sino también por las realizadas por personas jurídicas privadas de su nacionalidad. Los estados partes también tienen la responsabilidad así de garantizar que todas las actividades nacionales se realicen de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, requieren la autorización y la supervisión continua de los estados partes respectivos. Este concepto de las actividades nacionales en el espacio ultraterrestre y la responsabilidad internacional de los estados partes en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre se debe entender e interpretar en armonía con otros principios del Tratado, sobre todo el artículo 2. Según esta disposición, el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no están sujetos a la apropiación nacional por reclamo de soberanía por medio del uso o de la ocupación ni por otro medio. Por lo tanto, queda excluida toda apropiación, ya sea intentada por estados, por personas jurídicas internacionales o personas del derecho privado con cualquier motivo. La responsabilidad internacional por daños causados a otro estado o a sus nacionales por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre se prevé en el artículo 7 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Forma parte de la categoría de la responsabilidad internacional por actividades que, por ser peligrosas, pueden causar daños por los que hay que indemnizarse o ocurren, a pesar de que dichas actividades no violen el derecho internacional. El hecho de que los estados partes en el tratado convinieron en aprobar este principio que se refiere a la responsabilidad ha sido un resultado importante desde el punto de vista jurídico que posteriormente permitió un acuerdo sobre una convención especial sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. El principio de mantener la jurisdicción del estado en cuyo registro está un objeto lanzado al espacio ultraterrestre y el control sobre ese objeto y sobre el personal que pueda encontrarse en él mientras esté en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste figura en el artículo 8 del Tratado. Por analogía con el derecho aeronáutico y el derecho del mar, este principio ha sido la base para el registro de objetos espaciales y estableció un vínculo entre el registro y el ejercicio de la jurisdicción del estado del registro sobre el objeto en cuestión. La formulación de algunos de los principios incluidos en el Tratado de 1967 refleja los límites que los que redactaron el instrumento no pudieron o no quisieron superar. Esto se refiere en particular al artículo 9 que prevé consultas internacionales apropiadas antes de realizar una actividad o un experimento que pueda causar una injerencia perjudicial en actividades de otros estados partes relacionadas con la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes. Sin embargo, ni las consultas ni su resultado son vinculantes. Aunque sin duda, la legalización de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, así como también su investigación científica figura en el Tratado de 1967, no contiene el Tratado de Principios para regular las actividades económicas con el fin de explorar y explotar los recursos naturales del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes, o con el fin de producir con ellos energía. Cuando se elaboró el instrumento jurídico, estos problemas parecían demasiado remotos y al comenzar un debate sobre ellos habría demorado mucho la conclusión del Tratado sobre el espacio ultraterrestre. Durante 12 años que siguieron la entrada en vigor del Tratado sobre el espacio ultraterrestre, se elaboraron otros cuatro tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. La finalización del segundo tratado, el acuerdo de 1968 sobre el rescate de astronautas, la devolución de astronautas y la devolución de objetos espaciales se aceleró debido a unos acontecimientos trágicos que tuvieron lugar alrededor de la fecha de la firma del Tratado sobre el espacio ultraterrestre. Sin embargo, el acuerdo sobre el rescate de 1968 se refiere casi exclusivamente a accidentes en los territorios que están dentro y fuera de la jurisdicción de los estados partes y a la devolución del personal y de los objetos espaciales o sus componentes y no se regula en forma específica la asistencia y el rescate durante las actividades en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes. Fue técnicamente imposible hacerlo en ese momento. El tercer tratado espacial, la Convención de 1972 sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, a diferencia de otros instrumentos similares aprobados en el campo de derecho espacial, marítimo y atómico, promovió métodos interestatales para la solución de controversias que tenían que prevalecer, aun si el daño y compensación a personas privadas podía estar en juego. Sin embargo, la Convención no prevé una solución vinculante de las controversias relacionadas con reclamos de indemnización por daño. Inclusive en el caso de una reclamación tratada por una comisión de reclamaciones que debe establecerse si fracasa en las negociaciones diplomáticas, de conformidad con la Convención, sus conclusiones son vinculantes solamente si las partes de la controversia convienen en ello. El cuarto tratado sobre el espacio extraterrestre, la Convención de 1975 sobre el registro de los objetos lanzados al espacio extraterrestre, puso en práctica los principios del artículo 8 del Tratado sobre el espacio extraterrestre. En la Convención sobre el registro, los Estados Partes convienen en registrar sus objetos lanzados al espacio por medio de la inscripción en un registro apropiado que debían mantener. Además, convinieron en establecer un registro central para estos objetos que debía mantener el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que la Secretaría de las Naciones Unidas pueda cumplir con sus funciones. Cada escado en cuyo registro figura un objeto espacial debe proporcionar ciertas informaciones al Secretario General con un formato especificado en el artículo 4 de la Convención. La información solicitada fue escogida para poder identificar de manera satisfactoria los objetos espaciales. Cabe mencionar también que la Convención permite que cada estado del registro dé información adicional sobre un objeto espacial que figura en su registro. Esta disposición es especialmente pertinente en caso de accidentes causados por funcionamiento defectuoso de los objetos espaciales y para los casos de transferencia de objetos espaciales a propietarios diferentes. Además, cada estado del registro tiene que notificar al Secretario General de las Naciones Unidas si hay objetos espaciales que han estado en órbita terrestre pero ya no lo están. Los autores del quinto instrumento jurídico, el Acuerdo de 1979 que rige las actividades de los estados en la Luna y en otros cuerpos celestes, también perfeccionaron una serie de principios del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, pero al negociar el Acuerdo sobre la Luna, los autores no pudieron basarse en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre para considerar las futuras actividades económicas en la Luna porque el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre casi no contiene nada al respecto. Se realizó un intento por lograr una solución de transacción aceptable sobre esta cuestión en la confirmación de la libertad de investigación científica y de la exploración y utilización de la Luna como derecho de todos los estados. Por una parte, el compromiso de establecer un régimen internacional para la explotación de los recursos naturales de la Luna por otra, ya que esta explotación está a punto de ser viable. Sin embargo, a pesar de que esta solución fue aceptada por consenso en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre para fines pacíficos y luego la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta ahora no ha traído el interés de muchas naciones, como lo demuestra el número limitado de firmas y ratificaciones que ha recibido el instrumento. El acuerdo sobre la Luna ha sido ratificado solo por 13 estados y cuatro estados adicionales lo han firmado. El interés limitado por este instrumento es especialmente lamentable porque en el artículo 1 se expone que el acuerdo sobre la Luna de 1979 se deben aplicar también a otros cuerpos celestes del sistema solar excepto la Tierra, excepto si hay normas jurídicas que entren en vigor respecto de alguno de estos cuerpos celestes. Hasta la fecha no se han iniciado ni concluido acuerdos especiales sobre otros cuerpos celestes en las Naciones Unidas a pesar del aumento de la exploración de varios por estados y organizaciones individuales y de los planes de aumentar estas actividades sobre todo en relación con el planeta Marte. Cuando COPOS consideró en 1994 la cuestión del examen del acuerdo sobre la Luna de conformidad con el artículo 18 que prevé que se haga a la luz de la aplicación del acuerdo 10 años después de su entrada en vigor, se recomendó a la Asamblea General que no se tomaran más medidas en ese momento. Sin embargo, el desarrollo de las actividades espaciales relacionadas con la exploración de la Luna en los años recientes llevó a algunos estados a referirse a la COPOS en la subcomisión jurídica y en el grupo de trabajo sobre la situación del tratado espacial a la baja participación. La ONU no ha elaborado ni concluido ningún tratado nuevo sobre el espacio ultraterrestre desde 1979. Esto no significa que no han continuado los esfuerzos de la COPOS y la subcomisión jurídica para lograr el desarrollo progresivo del régimen jurídico para las actividades espaciales. En los decenios de 1980 y 1990 la organización volvió a la práctica de declarar principios jurídicos espaciales mediante resoluciones de la Asamblea General. Las primeras resoluciones de esta naturaleza fueron aprobadas a comienzos del decenio de 1960 e iniciaron la cooperación internacional y crearon una base para la elaboración del derecho espacial. En cambio, las series de principios de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General después de 1979 tuvieron que regular más detalladamente algunas categorías de las actividades espaciales. La Asamblea General ha aprobado cuatro series de principios hasta ahora a saber los principios que rigen la transmisión por televisión en 1982, la teleobservación de la Tierra desde el espacio ultraterrestre en 1986, la utilización de las fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre en 1992, la declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio y en interés de todos los estados, teniendo en cuenta en particular las necesidades de los países en desarrollo en 1996. Algunas series de principios contienen soluciones de transacción importantes sobre temas controvertidos sobre los que los diferentes grupos de estados tenían posiciones diferentes. Esto se ha visto sobre todo en los principios de 1986 sobre la teleobservación. En algunas otras series de principios se aplicaron ideas nuevas como el concepto de las órbitas suficientemente elevadas para los reactores nucleares y la eliminación en órbitas superiores de generadores radioisotópicos en los principios de 1992 sobre las fuentes de energía nuclear. Las series de principios de las Naciones Unidas también se basan en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 y en algunas disposiciones de las Convenciones sobre la Responsabilidad y sobre el Registro. Sin embargo, a diferencia de los tratados espaciales, no son jurídicamente vinculantes. A pesar de eso, reflejan la convicción jurídica de la comunidad internacional actual. Si estas resoluciones de la Asamblea General y sobre todo las aprobadas por consenso son aplicadas en forma constante por los estados y por las organizaciones internacionales, pueden desempeñar un papel importante en el establecimiento de reglas consuetudinarias del derecho internacional o como base para negociaciones futuras sobre tratados internacionales para regular los mismos asuntos de manera generalmente vinculante. En la tercera parte de mi conferencia voy a resumir los debates sobre algunos asuntos específicos relacionados con la aplicación de los tratados espaciales de las Naciones Unidas y sus resultados. En este momento, la COPOS y la subcomisión jurídica no están tratando ningún tema nuevo con miras a redactar otro instrumento regulatorio. Esto no significa que ya no tienen ningún tema de importancia jurídica en su programa. La subcomisión jurídica se está concentrando en algunos asuntos concretos de los tratados existentes, en particular los relacionados con las convenciones sobre responsabilidad y registro, tal como como las aplican los estados y las organizaciones espaciales internacionales a la luz de las prácticas nuevas y previstas en las actividades espaciales. Hasta ahora, se han examinado detalladamente dos temas de esta naturaleza. El concepto del estado de lanzamiento y la práctica de los estados y de las organizaciones internacionales en cuanto al registro de los objetos espaciales. Las conclusiones del debate sobre el primer tema estado de lanzamiento se incluyeron en una resolución especial que fue aprobada por la Asamblea General en 2004. En la parte dispositiva de la resolución se recomienda que los estados que realizan actividades espaciales al cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas con los acuerdos espaciales internacionales deben pensar en promulgar y aplicar leyes nacionales que autoricen y prevean la supervisión continua de las actividades en el espacio ultraterrestre de las entidades no gubernamentales que están bajo su jurisdicción. además en la resolución se recomienda que la COPWOS invite a los estados miembros a presentar voluntariamente información sobre sus prácticas actuales en cuanto a la transferencia en órbita de la propiedad de objetos espaciales y que los estados consideren la posibilidad de armonizar estas prácticas para que haya más congruencia entre la legislación espacial nacional y el derecho internacional. Otro tema de esta categoría sobre el que se llegó recientemente a un acuerdo en las negociaciones es la práctica de los estados y de las organizaciones internacionales en el registro de los objetos espaciales. Después del examen del tema se incluyeron algunas recomendaciones en una resolución especial que fue aprobada por la Asamblea General en 2007. En la resolución se pide acceso, aceptación, aplicación y cumplimiento universales de las disposiciones de la Convención sobre el Registro. También se incluyeron algunas recomendaciones para mejorar y armonizar las prácticas del registro. También se pide a los estados y a las organizaciones internacionales que incluyan información adicional específica en la resolución en los anuncios que presentan al Secretario General de las Naciones Unidas. También hay recomendaciones sobre la determinación de cuál estado o entidad debe registrar el objeto espacial si éste es lanzado desde el territorio o la instalación de otro estado, el caso de lanzamiento realizados por varios estados, la supervisión de objetos espaciales en órbita y también los cambios en sus posiciones orbitales o funciones. sobre la base de estas resoluciones, la subcomisión acordó y la COPUS apoyó en 2007 la inclusión de un tema nuevo en el programa de la subcomisión jurídica, a saber, el intercambio general de información sobre la legislación pertinente para la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre que se debe discutir en virtud de un plan de trabajo en el periodo de 2008 a 2011. La subcomisión jurídica también sigue discutiendo algunos temas regulares que forman parte de su programa desde hace muchos años. Uno de ellos es la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. En los últimos años, la subcomisión y su grupo de trabajo sobre este tema se han concentrado en el examen de posibles problemas jurídicos relacionados con los llamados objetos aeroespaciales. En estos objetos se combina la tecnología basada en el principio de la sustentación aerodinámica para las operaciones en el espacio aéreo con la propulsión de cohetes para el movimiento en el espacio ultraterrestre. Durante varios años, la subcomisión jurídica también ha estado tratando otro tema interesante por iniciativa del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROA. El instituto elaboró una convención relativa a las garantías internacionales reales sobre bienes de equipo móvil para facilitar las inversiones extranjeras que se aprobó en la ciudad del Cabo en noviembre de 2001. La convención debe ir acompañada de tres protocolos, a saber, el protocolo sobre asuntos relacionados específicamente con equipo aeronáutico que fue aprobado junto con la convención principal de 2001 y ya entró en vigor. El protocolo sobre cuestiones específicas del material rodante ferroviario que se finalizó y aprobó recientemente. Y el protocolo sobre cuestiones específicas de los bienes espaciales que todavía se está preparando. Igual que en el caso de los primeros dos protocolos, en el proyecto de protocolo espacial se prevé el establecimiento de un registro especial para los préstamos otorgados por uno o varios financiistas para adquirir o utilizar equipo de gran valor a cambio de lo cual los financiistas asumirían el control del equipo. La asamblea general solicitó a la COPOS y a la subcomisión jurídica que examinaran dos temas pendientes relacionados con el proyecto de protocolo espacial. La posibilidad de que las Naciones Unidas sean la autoridad supervisora del registro especial y la relación entre las condiciones del proyecto de protocolo y los derechos y obligaciones de los estados en virtud del régimen jurídico que se aplica al espacio ultraterrestre. Los problemas relacionados con el impacto de las actividades espaciales sobre la Tierra y la protección del medio ambiente del espacio pertenecen a este grupo de propuestas. La comisión y la subcomisión científica y técnica ha estado considerando durante varios años una serie de temas relacionados con los problemas más inmediatos en este campo a saber la mitigación de la generación de desechos espaciales y la aplicación de medidas técnicas efectivas contra este tipo de contaminación del espacio ultraterrestre. Este examen llevó a la elaboración de directrices para las prácticas y políticas que deberían aplicarse voluntariamente mediante mecanismos nacionales. Estas directrices fueron aprobadas por la comisión en su periodo de sesiones 50 en junio de 2007 y por la asamblea general en el periodo de sesiones 62 en diciembre de 2007. Si bien se acoge con beneplácito este progreso hay que preguntar si estas medidas que desde el punto de vista jurídico solamente son propuestas o aliento a la acción unilateral pueden llevar a un sentimiento de deber suficiente para que se cumplan si no hay una responsabilidad internacional si no se cumplen las directrices. Tarde o temprano estos y otros aspectos jurídicos relacionados con los desechos espaciales deben discutirse en la subcomisión jurídica que es el órgano competente para ello. Por lo tanto debemos acoger con satisfacción que en la subcomisión jurídica al menos se llegó a un acuerdo sobre la realización de un intercambio general de información sobre los mecanismos nacionales para las medidas de mitigación relacionadas con los derechos espaciales como tema de discusión. También se planteó una idea ambiciosa durante el debate sobre posibles temas nuevos para la subcomisión jurídica en los últimos años. Se trata de saber si siguiendo la orientación de la Convención sobre el Derecho del Marte de 1982 la posibilidad de desarrollar una Convención Universal sobre el Derecho Espacial Internacional en que se volverían a afirmar los principios fundamentales que figuran en los tratados espaciales actuales debía tratarse y esto también colmaría la laguna del marco actual. Sin embargo, esta iniciativa creó la oposición de otro grupo de Estados miembros de la subcomisión jurídica quienes dicen que el marco jurídico actual establecido por los tratados espaciales de las Naciones Unidas que están en vigor bastan para satisfacer las necesidades de la comunidad internacional en lo relacionado con el espacio ultraterrestre y que por lo tanto este marco jurídico se puede fortalecer con una mayor participación y adhesión a los tratados y a los principios existentes de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. La última parte de mi conferencia se refiere a un breve examen del carácter del sistema actual del derecho espacial. Hay que admitir que el derecho internacional que rige actualmente las actividades espaciales no puede pretender ser un sistema jurídico completo. Su desarrollo progresivo debe continuar tarde o temprano y esperamos que así sea mediante acuerdos adicionales. Esta evolución va a depender de que los gobiernos sobre todo los de las potencias espaciales estén dispuestos a trabajar y a colaborar con ese objetivo. Por lo tanto no se puede aceptar la opinión de que las actividades espaciales que no se han regulado todavía mediante un instrumento jurídico internacional seguirán siendo completamente libres siempre para los estados, las organizaciones internacionales y hasta las personas individuales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que además de los instrumentos espaciales de las Naciones Unidas, hay o habrá tratados bilaterales y multilaterales entre dos o más personas internacionales fuera del marco de las Naciones Unidas o de los organismos especializados pertinentes del sistema. Estos también son parte del derecho internacional actual. Además, algunos estados ya han aprobado leyes nacionales que rigen sus propias actividades espaciales, incluidas las actividades de las entidades privadas bajo su jurisdicción. Sin embargo, la legislación espacial nacional debe estar en plena armonía con el derecho espacial internacional, en particular con los principios establecidos por los tratados espaciales de las Naciones Unidas. Así, ha ido surgiendo un concepto amplio del derecho espacial que es análogo al concepto general del derecho aeronáutico. Abarca lo siguiente, los tratados espaciales de las Naciones Unidas y las series de principios de las Naciones Unidas que proporcionan una base para todo el sistema jurídico espacial, las disposiciones de otros acuerdos espaciales internacionales, incluidos los estatutos de las organizaciones intergubernamentales internacionales que realizan actividades espaciales y las legislaciones nacionales para aplicar y completar las normas internacionales con una reglamentación adecuada de las actividades nacionales realizadas bajo la jurisdicción de los estados individuales. Permítame terminar mi conferencia diciendo que el imperio de la ley en el espacio ultraterrestre tiene que mantenerse y fortalecerse y que hay que ayudar al desarrollo sostenible de las actividades espaciales con fines pacíficos en beneficio de toda la humanidad. Gracias.